muy buenas gentes y creativos vemos un día más con de leyendo celda brea of the wild estamos en una posta en una posta que acabamos de descubrir porque ha dicho bueno en vez de empezar en cacarico que está por por allí más o menos más o menos más o menos por ahí pues vamos a vamos a movernos un poquito y acercarnos todo lo que podamos aparte como tenemos estos templos pendientes he dicho pues me voy a acercar a uno y así hacemos el templo y nos vamos y empezamos a ir hacia allí que es mi intención he llegado aquí he visto que había una posta aparte tengo un caballo nuevo que se llama moncho y vamos a hablar con la gente de aquí para ver si hay alguna misión por ejemplo con este que este es el que me suele dar pruebas heroicas el destino hace que nos volvamos a encontrar me alegra veros de una pieza no sé si lo sabéis pero cerca de esta posta existe un santuario ya mi maestro me habló sobre él era poeta en la corte de la desaparecida familia real de írule y miembro de la tribu seica posea amplios amplios conocimientos sobre civilizaciones ancestrales e incluso investigó ruinas junto con la princesa y el recuerdo de aquellos momentos lo a sus destacados y ademas además se han describido tanto que no no sé lo que sea es una flor de los demás os agradezco el interés sin más dilación procederé a cantar no será la misma de siempre el reino de él le era una tierra próspera desde su origen más su pasado estaba atado al más que no lo puedo leer a tiempo el ánima de siempre pensaba que me iba a decir algo de una de una prueba heroica pero no es la de siempre aquí tenemos un perro tenemos el templo vamos a ver con este que es el tío que nos deja ver nos dice dónde están los recuerdos hola volvemos a vernos ha vivido ya muchas aventuras más de la que te piensas yo he estado en un montón de sitios así que si necesitas indicaciones no dudes en preguntarme si quieres enseñar alguna imagen no te cortes compañero este bosque tengo la sensación de que ya lo he visto antes no estoy seguro del todo pero podría tratarse del pose que hay un poco más al sur o quizá sea el otro lado del río el bosque al noreste del pantano a bit abismal luego que pase por aquí y me suena que podría ser el lugar para mí bueno me pregunto que me de parada al día hoy no tiene nada vamos a hacer el templo pero antes voy a hablar con este buenas eres un viajero pues sí la verdad es que me da igual quien sea sólo te diré que tengo en mis manos la mismísima espada de legendaria en tus manos tiene una antorcha pero bueno no puede ser espero que no te pongas celoso supongo que habrás oído hablar de esta famosa espada la espada que sólo el elegido puede plantir se llama la espada minestra es verdad que parece más una antorcha pero yo creo que tiene esa forma para despistar al enemigo nadie sospecharía que un palo puede ser tan poderoso pues ahora ya lo has visto ahora déjame entrenar tranquilo estás muy pillado tío estás muy pillado y yo hicimos no vamos a hacer el templo a mí todo esto y vamos allá qué tendremos que hacer aquí por cierto llevo otra vez a tanto la la pechera como las pantalones y lianos porque son los que más a modo me dan he podido mejorar lo la pechera y liana ahora tengo 12 de armadura con ella y los pantalones me dan 7 cuando mejor ella me darán o también dulce pero me faltan ojos ojos de murciélago masqueroso no me dan nunca eso me dan alas pues mira justamente creo que aquí necesito la madura de zora mi nombre es jamina como habéis os ha dado entrar o sin poner un desafío el nombre de la diosa ilia escudos de hielo o también pero creo que aquí puedo subir me voy a poner la madura de zora loco aquí creo que es una cascada todavía puedo subir no sé bueno y me voy a equipar también por cierto también tenemos separado mejorado no es que sí que puedo hacer esto ya está aquí pongo un cuadrado aquí me subo y otro por aquí y por aquí a ver loco pegarlo ¿Pues vas a subir o qué? Hay un malvado guardián Vale, ¿cómo lo hago? El arco Este no Vamos a pillar Este Las flechas Voy a pillar Estas Voy a gastar Conseguido Vale, ahí tenemos un cofre Que lo voy a pillar aquí, ¿no? No Loco A ver qué hay A ver qué hay en el cofre Neocreo ancestral Es lo que necesitaba para mejorar el cacharrete Hay que pillar eso Ay, que no puedo A ver Casi me caigo Me voy para otro lado Aquí Bueno A ver, hay balsas Hay balsas Bueno, salga una Me voy con ella Y empezamos aquí a disparar a estos guardianes Malvados Otro menos Otro menos Espera, espera, espera Vale No llegaré Sí llego No habría otro cofre por aquí No lo sé No he visto nada parecido Pues completado Completado Venga, truqueme el símbolo Y calla Venga, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Por cierto, ya he usado los símbolos estos que tenía acumulados Para tener dos corazones y un poquito más de energía Y ahora cogeremos a Moncho Y nos iremos a A la región de los Dora De la Nuda Zora, no De los Goron De la Nuda Zora ya está hecha A veces se me va un poco Hostia, tormentota Tormentota Salgo y tormentota Esto es que hay derecho a esto Ahora hay un rayo en las narices Y ver ahí Y veré Venga, pa' allá Voy a mirar el mapa Vale, sí Pa' allá Hasta aquí Y aquí hay un Un santuario que vamos a hacer Lo vamos hasta aquí Y seguimos para arriba Y aquí está Prefiero hacerlo con el caballo Que loco Venga Venga, Moncho Dale duro Os toma la dureza Me cago Me ha dado toda la cabeza No, y ni me ha avisado Ahora sí me está avisando ¿Ves? Espera Espera Bueno, me voy a poner esta No soño Me va a dar resistencia Y es como me quedo con este Y aquí me quedo con esta Vale, a ver Que no me despiste Por ahí Un malvado jinete Un malvado jinete Un malvado jinete Pero mejor si cambio de fechas La verdad Vale, creo que es por aquí No, te despistes ahora Ahora no va a quedar baja Muy bueno Eres muy bueno, Monchito Vamos, Moncho Voy a pasar a la tormenta Ahí hay un campamento enemigo Pero paso Qué miedo Me dan dos rayos Vale, por aquí Tiene que haber alguna torre Para despejar el mapa Mira Muchas manzanas A ver Si, ahora Paso un puente Giro Y tendré que ver El templo por ahí Aparte, mira Allá al fondo hay uno Y no sé si va a ver Ahora que voy con el caballo Ya que estamos Creo que podríamos Venga Sí Venga, Monchito Cuidado con los rayos Está a punto de pasar la tormenta Yo tendría que seguir el camino Pero vamos ahí al templo Que he visto por ahí En un segundo Falta ahí una torre también A ver, por aquí estaba Yo lo he visto Hay una que se está mojando No, yo también Ahí está Ahí está, que te veo Y ahí hay una torre No sé si ir ahí ya Vamos a hacer el templo Y nos volvemos Vale, Moncho Espérame aquí Frena 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 Bueno, ya voy yo Ah, eso es que se mueve Joder Espérate aquí todo Ah, ¿dónde vas? Estos bichos Que no lo valen parar Vale, ya me puedo poner la armadura Aquí Esta que ahora es 12 Y los pantalones Que son 7 Y esto que es 8 Lo demás me puedo dejar Más menos como está A ver, para cruzar El problema es que no sé Si me va a dar La energía ¿Qué es eso? Eso es un tío Un pájaro, loco Bueno, no sé Yo estaba ya ¿Es un Zora o qué? Hostia, cuando quieren Somos pesados los pitiricos Luego cuando me está avisando Que hay uno que no veo Sí que me pongo contentito Que me ahogo Que me ahogo Un pantuario Sí, no hay que tener corazoncitos Y energía Vamos a... Estoy pensando de coger Recogiendo como dos corazones Y uno de energía Para ir bien, creo Porque energía No necesitamos tanto Más y una Básicamente para lo que es nadar Y... Como así Para hacer el golpe Este super... Super raro De cargado Pero... Uh, ¿qué es esto? Mi nombre es Irod Como habéis osado entrar Os impondré Un desafío En nombre de la diosa Ilía Fuerza contenida Hostia Ah, vale Que sube y baja No, pero no puedo dejar ahí Ya está Y tardamos menos Loco Ahí hay un cofre Un cofre tan fácil Me extrañe Martillo de hierro Oh No puedo llevarlo Pero vaya si lo voy a llevar Mismo esto Tú Agáganla Quiero esto Esto para Esto para un bosaco Vale, a ver Esto Cambiado Ah, vale Que he cambiado esto Ah, yo creo Que tenemos que mandarla Para allá Vamos a ver Muy bien A ver, pero no sabes Lo que es recto A ver, a ver, a ver Ni de coña Se ha ayudado al carajo O no ha llegado Yo no he visto nada Vale A ver si podemos hacerlo recto Tengo que mirar Exactamente A ver Tres golpes Y a ver Tres golpes No llega Pues no, muy lejos Vale Creo que al final Vamos a tener que usar El martillote Algo me lo dice Algo me lo dice Vale Vale Vale, me he pasado Pero sí Eh... Un poquito menos Así Así No, no, no Ha quedado guay Un poquito menos De lo que antes Pero guay Podemos hacerlo Ay, pero La última hostia Se me va a romper El martillo al final No sé si por esto Se rompe esto Supongo que sí Empieza, empieza, empieza Vale Eso hubiese ido Ay, loco Que también Se me ha Descompensado Del todo Es que esto Me ha dado Los muertos De Cristo El de este es sencillo Pero A ver Así Muy bien Pero se me ha roto el martillo Y eso no me da nada Coge Coge lo que has tirado Vale, a ver, ¿estás? ¿Dónde estás? ¿Estás? Estás por aquí, ¿no? Aunque seguramente lo diré otra vez Pero bueno Vale ¿Esto qué es? Conseguido Por otro lado No hay cofrenina, ¿no? Vale Venga, para arriba Espera, espera, espera Que me conozco Si se hubiese bajado Si no lo le pongo esto Bueno, vamos Otro símbolo de María más Para mí Que necesito mucha vida Venga, vamos ¡Vamos! Venga, ya tengo dos Ya tengo tres Tendremos cuatro Con uno que tenemos de camino Y luego en la zona de los goros Bueno, lo que haya por ahí Que habrá alguno Digo yo Venga, loco Vamos, que para pescar peces Metamos ingredientes Ok, guay A ver, al moncho lo tengo por ahí Vamos a intentar Asegurarnos de llegar Aparte, aquí tiene pinta De que tenemos que hacer algo ¿Dónde? Supongo que aquí A ver, métete, puto 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 A ver, aquí ¿Ahí? ¿No es ahí? ¿Sí? Ahí está Ya Ahí Ahí Y una semillita más Eso sí A ver si encuentro al gordaco Que me las pide Y me hago más grande El inventario Creo que ya estará en el bosque Coloc de estos Pero, claro ¿Dónde está el bosque Coloc? Ya lo encontraré No pasa nada No pasa nada No pasa nada Aunque me vendría bien tener más sitio para escudos, por ejemplo El arma más o menos ya voy bien Alguno más Eso sí Pero Vale, ahora tengo que ver el camino El camino está ahí El camino que vamos a seguir Vamos a hacer el templo que está en el rojo En el símbolo rojo que tengo en mi mapa Así también ya me los quito de encima Que es el que estamos viendo ¿Veis ese que vemos? Pues ahí Así también ya me los quito de encima Que hace mil que las tengo ahí en el mapa Desde que aquí queda la zona de los Zora Este es el fuerte que pasamos, creo Aquí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ese misterioso que hay ahí Voy a ver ¿Quién está mirando algo? ¿Dónde se habrá metido? ¿Quién? Hola chaval Tienes pinta de haber venido hasta aquí Para probar el deslizamiento de escudo ¿No? ¿El qué? Ah, pues nada chaval Tú te lo pierdes Bueno, sea como sea El que está debajo de aquel árbol Es mi mejor amigo Y sabe todo lo que hay que saber Sobre el tema Pide el que te enseñe Venga chaval Prueba suerte Vale Me animaré Bien dicho Ese es el espíritu Buenas, mi nuevo amigo Siento que Fien te haya obligado a venir hasta aquí Somos bien miembros de la famosa hermandad de deslizamiento con escudo Los destroza escudos Bueno, en realidad Fien y yo somos los únicos miembros ¿Has practicado el deslizamiento con escudo alguna vez? La emoción que se siente no se puede explicar Hay que medirlo Si no tienes escudo propio Tenemos algunos a la venta Yo solo lo digo por si te interesa Y porque como no consigamos vender alguno La maldad se quedará sin fondos A ver Deslizar, sacar el escudo Saltar Subir al escudo Vale Pero si es mi nuevo amigo ¿Quieres comprar el román de escudo? Me vendrían bien algunos Es un escudo digno de profesionales Soldados y deslizadores, claro Cien rupias, hijo de su madre Gracias, eres un buen amigo Y ahora además eras un experto en deslizamiento con escudo Por cierto, has oído hablar de la legendaria Selmie Que fue campeona del mundo 300 veces seguidas Cuando Selmie se deslizaba Con su escudo nadie podía adelantarla Ni los Orni volando Dicen que todos los que la veían deslizarse Entraban como en trance Desgraciadamente se retiró muy joven Así que nunca he podido verla competir Pero todavía sigue en el mundillo He oído que tiene una cabaña En una zona tranquila De la cordillera de Évara Al noroeste de aquí Si de verdad quieres aprender a deslizarte con escudo Como un profesional deberías visitarla Ahora lo que pienso Los últimos que intentaron llegar Tuvieron problemas por el camino Pero supongo que la situación habrá mejorado Vale ¿Cómo era esto? ¿Me tiene que salir un bicho ahora? ¿En serio? Toma Tiene que salir un bicho ahora Ah no, no es que tengamos vida Que hay que romperle la cabeza Encima estos son unos pesados Porque me acerco Muérete A ver, te he salvado el culo ¿Me das algo? No, no me da nada A ver, saco el escudo Bueno, con este no sé si se podré Porque es de estos Bueno, con este Salto Ya está Mucho, vámonos Aquí tenemos cosa que hacer Vale Espérame Voy a ir al templo este Espérame aquí, Moncho He de muy buen caballo Es un caballo muy bueno A ver A ver Pájaros, pájaros Dame ojo Dame ojo Un ojo Venga Otro ojo Otro ojo Venga, muy bien Antes tengo ya de ojos Ojo Dos Me faltan uno Para poder mejorar Otra parte de la madura Bueno, ya que estoy Nos vamos para allá ¿En serio? Te mato con tu palo El brazo Venga, vamos para allá No hace falta que pites tanto Si ya lo estoy viendo Qué bonito Qué bonito El reflejo que hay en el agua Una vez Descubrí un templo Por el reflejo del agua Porque estaba yo escondido Hostia, que hay corriente o algo Porque me parece que me Te estoy caldo mucho Me voy a ahogar No sigo así ¿Será una comida que recupere energía? Creo que no Creo que no Mal vamos Mal vamos No, que voy a ahogar Que creo que también Me tenía que ver La corriente viene hacia aquí A ver, Moncho Moncho ¿Qué haces allí? ¿Cómo puedo Llegar ahí? Vale Vamos ahí un poco más para adelante Vale, se ha cabreado Es que tengo que ir hasta allí Y volver luego No me da la gana Ahí hay un barco Pero no tengo hoja colocada Y no sé si llegaré tampoco Qué malvados Es que no, me voy a ahogar Es que estoy intentando Lechar contra la puta corriente Y no, no, no Solo quiero ir a ese templo Tan difícil es A ver Venga, vamos a tener que dar un poco de vuelta Pero ese templo Lo hago yo Con mis santa narices Ahí veo que hay un puente Por si iré para allá Un puente Que estará lleno de malotes Pero bueno Igual que ahí habrá un templo Ahí, ahí Por aquí habrá un templo Es que creo que ese es el El sitio este Ey, ahí hay un tío ¿Será de estos Que me quieren atacar? Si, si, si Tengo que pasar al otro lado Ven aquí al lado hay un templo Vale Loco hacia el caballo Y nos vamos para allá Cabrio Aquí anda que no está A veces ya aquí O sea que Voy a ir allí Y de allí Supongo poder pasar Vivo yo Tío, me va a estar Andando más por culo Que otra cosa ¿Dónde va? Tanto saltito Nada Quédate ahí Bien muerto Vale, venga Por aquí Ahí para allá Miras, ahí es donde estaba El campamento Aquí es donde tuvimos que venir Para la misión esta De la carta Cuidado Que ahorita Que no te iba a hacer nada No te iba a atacar Que pesaos A ver, voy a coger una cosa Si es que quiero cogerlas Estas de aquí Ya no vuelve a sonar ¿Qué es esto? ¿Se te abrió? ¿Qué es esto? Creo que por aquí Me costará menos Aparte por aquí Hay un barco Pero no veo Y sin hoja Vamos Como que es difícil Espada de viajero Por favor A estas alturas Sí, pero no me darán No me darán una hoja Entonces ¿Para qué quiero? Podría mirar A ver si una de estas Me da un puto árbol De estos Me da una hoja Pero lo dudo mucho Mira Mira A ver Sí, ahora mismo ¿Dónde está la Barça? Lo que hay que hacer por un santuario Vale, caña Hago esto y vamos El santuario este le puede dar mucho ¿Dónde va, amigo? La cosa está en cómo entro yo aquí Tiene que haber un sitio por donde yo puedo pasar O puedo quemar esas raíces o algo así ¿Qué le ha pasado a eso? Vale, la entrada es por aquí Ah, los pájaros se mueren Pobrecillos Puto de árbol A ver Ahí, 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 ahí ¡Qué mate! ¡Arde! ¡Arde! Vale ¡Hala, ahí! ¡ That should! ¡Que lo pases, que lo pases! mira que quería llegar a la zona de los goron pero para mí que no, eh para mí que vamos a llegar al camino que llega a la zona de los goron imagina porque de ahí ya sí que estamos al lado pero, jo, muy bien macho a mí es que claro, si veo un santuario de estos, lo suyo es hacerlo porque no es que necesito corazones, necesito energía, necesito de todo así que, lo suyo, loco a ver, ¿qué hay que hacer aquí? mi nombre es Sermat como dice, os ha dado entrar, os impondré un desafío en nombre de la diosa Elía a la velocidad de la luz vale, esto tiene pinta ya, pero me va a dar va a pasar por encima vale, tiene que llegar, tiene que llegar a esto en teoría ya puedo llegar hasta ahí llena te de puto ah, vale, el problema es que el rayo vale vale el rayo da a a ver el rayo ha dado a esto y por eso se ha parado creo que necesito eso no, yo necesito ese canal creo, vamos espera, me pongo esto lo voy pasando ya está ahí lo puedo vale, súbete aquí súbete aquí esto, por ejemplo lo podemos pasar pero es que, ¿para qué? si yo solo quiero ir ahí vamos, en principio por lo menos vale, esto vale, es que ahora sí que a lo mejor necesito que se vaya el agua vale, desde aquí no puedo darle vale, es que ahora sí que se vaya no, sube loco sube, sube, sube puto no ha faltado nada a ver me ha faltado una no, sube de su madre vale, esto por aquí esto por aquí no tendría que poner uno más pero para empezar vamos a mover esto un poquillo vale, ya vamos por aquí sube 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 y he llegado esto guapo todo viento perfecto todo maravilloso todo esto y que se ha abierto pues la puerta aunque no aunque no no tiene que haber un cofre para algún lado me pregunto aquí para ello vale tengo que encender otra vez vale, vamos a hacerlo no cuesta tanto nada más lo único que tengo que hacer es darle a esto hostia, que la puerta se ha cerrado más jodido eso ay me ha jodido mucho ya estaba ahí ya lo tenía hecho sube ya voy a hacer otra por aquí ay loco venga entonces como le hago para coger loco venga 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 que estás perdiendo el tiempo estás perdiendo el tiempo sube 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 no se ha parado en serio no me jodas tío lo acabo de flipar a ver que le des a eso vale se abre esto y no sé vamos a mirar como se coge el cacharrito este pero ahí hay agua ahí hay agua ¿no? sí pero no es suficiente no es suficiente agua ¿sabes qué? que le den no estoy por un cofre vean es el mejor objeto del mundo mundial de todo el juego ahí está en ese cofre está la espada muestra no no está ahí no sé dónde está pero sé que no está en ese cofre ya tengo para un corazoncito y creo que llegaremos a 13 ese es el número que me han dicho que tengo que conseguir para algo es que ya la verdad que ya estaba cansaico de este santuario con el agüita de las narices a ver si tomamos rumbo hacia el camino de los de los coron hacia el camino hacia el volcán que tengo muchas ganas ya la verdad que es una de las zonas que yo creo que más me puede llegar a gustar vale hemos hecho este templo vamos a ir a este y a ver si puedo llamar a a mi caballo y me hace caso y viene y me hace caso y viene estaría bien poder coger el camión por lo menos ver dónde está la torre para activarla porque claro este mapa esta parte de mapa no la tengo desbloqueada y me interesa bastante hacerlo ajena para verlo a ver a dónde estoy yendo más que nada el camino mapa mapa vale yo creo que tengo que ir moncho no te he escuchado yo tengo que ir por este de aquí enfrente vale o sea por este laico o por este caminito no está muy lejos de aquí no me jodas no me escuchas ya este caballo no venga moncho una bellota una bellota pillazo bellota loco y el jabalí me ataca es la primera vez que matamos a un jabalí lagarto asqueroso ahí en el salto te he matado paso y ya está por tus cosas fíjate tú yo soy la manza no puedo bueno no me la quedo vamos a coger esto y vamos a avanzar un poquito más hay un hombre que camina por el campo ahí vemos la torre ¿no? tiene que ser esa y tenemos que seguir este caminico ¿esto qué es? una carreta viaja y desiguala y podrida ¿qué es eso? ah un gorón ¿no? voy a mirar a hablar con él hola señor gorón soy gorón secretario de turismo de ciudad gorón verás el caso es que tengo un serio goroproblema cada vez que cada vez vienen menos turistas a las termas gorón y todo por culpa de esas de esas cosas sofocante y fea y se ríen qué cosa sofocante y fea bueno será habrá que continuar ey y este este monta varitas de hielo yo quiero de fuego pero bueno y desaparece será malo ¿qué? no esta ahí toma te he matado dentro de hielo no puedo llevarlo tengo algún arma que digas no esta no con esto esto esta mira se está a punto de romper bueno al carajo que me llevo esto vale esto son unas ruinas y ya está siempre llanamente vale continuemos hola bolocosa oye ahí hay otra torre loco que tampoco es activado pero la que tengo activada para el volcán es eso mira ahí ahí hay un bisarraco loco debe ser la bestia divina debe ser la bestia divina ven ahí hay un templo y seguramente llega una aposta o algo por el estilo por ahí seguro seguro no lo sé bichos yo os defenderé morid pero no corréis para el otro lado corred hacia mi toma ostia esto no se vale oh espera tengo que cambiar de arma ven a ven yo te pincho no me no me ha engañado quema arde las cosas de aquí las necesito para mejorar una ronda durita y dónde está esta gente que se ha ido corriendo aquí dame algo ¿no? eh no os vayáis dame algo he estado aquí con mi hermana buscando setas cuando esos monstruos nos atacarán por sorpresa todo es culpa suya no quiere irse a casa hasta que encontremos una estúpida trufa vivaz yo tengo estamos viajando por todo el reino en busca de trufas vivaces ya sé que no deberíamos viajar solas porque es peligroso y tal pero cuando pienso en todas las setas que voy a poder vender se me quitan los miedos no pero no me la pides que yo te la doy eh a cambio de módico por encima vale gente yo creo que lo vamos a ir vamos a ir a santuario ese que hay allí que encima lo tengo señalado es el amarillo y lo vamos a dejar por aquí gente vamos a dejar por aquí ah mira ahí hay una aposta pues mira la aposta y el santuario lo haremos en el próximo en el próximo vídeo porque es que si no loco esto se me alarga mucho la aposta la aposta la aposta de la montaña ya que lo dejo con mi moncho mi querido moncho que está más más bien educado él y lo acabo de pillar y está ahí educaote educaote pero bueno espero que os haya gustado gente básicamente básicamente hemos hecho templados y nos hemos empezado a venir hacia la zona de los Goron que está está por aquí está por aquí ahora no se ve porque está allí detrás pero está por aquí ahí tenemos una torre que tenemos que activar seguramente será la de los Goron la zona de los Goron y y en el próximo vídeo veremos esto y más mira mira el puto gordo empujando el caballo pero que haces Goron pero bueno aquí a mi lado Monchito a mi lado conmigo venga vamos a despedir el vídeo Monchito espero que os haya gustado ya sabéis denle like si queréis suscribiros si es que no lo estáis comentad todo lo que queráis compartid el vídeo si es que os ha gustado espero veros en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Dia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!